¡Suscríbete! ¡Si acaso! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Este sí es un par de motociclistas! ¡Yo invito! ¡Vamos! ¡A ver si tienen pan con fibra! ¡Soy algo tapado! ¡Se me durmió la pierna! ¡Trae el emblema del FLH! ¡Son reliquias, amigos! ¡Reliquias! ¿Ya vieron? ¡Qué moto! ¡Está preciosa! ¿Qué te pasa? ¡Se me durmió la pierna! Hay una mesa aquí. ¡Sí! ¿Quieren cerveza? Es una belleza, una belleza. ¡Uh! ¡Qué lindo tatuaje! ¿Dónde te lo hiciste? En la prisión. ¿Y tú? En un centro comercial. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!